Desde morro le busco a la vida, me esfuerzo bastante pa' sobresalir Enseñanzas nunca se me olvidan, quedaron marcadas en mi porvenir Soy político para tratarlos, inteligentemente me sé manejar Específico con mis comentarios, porque hay muchas ratas clavadas por ahí Qué rápido cambia el mundo por aquí, me volteé poquito y hablaron de mí Les raspo, les duele o qué es lo que quieren, ya vieron que el niño se empezó a reír Y no es lo que tenga o que quiera tener, pensaron que siempre estaría a su nivel Más se equivocaron, su plan fracasaron, pues con este niño toparon pared Y pa' que guachin que no está pelada, con la marca registrada La cosa si está dura hoy en día, hasta la familia te puede golpear Por el material o por la envidia, también por cizaña que meten por ahí Golpearon al lobo pa' atacarlo, se paran el cuello de que yo estoy mal Todo se acomoda con el tiempo, mas no estoy dispuesto a pronto perdonar Me dieron la espalda y casi me frustré, mas salí adelante y solo demostré Que podemos solos, que a todo le atoro, que traigo el talento que nunca vio usted Y cualquier ratito ya lo podrá ver, va a salir a flote solo quien es quien No hay inconvenientes, quedamos pendientes, saludos del niño que usted vio crecer No hay inconvenientes, quedamos pendientes, saludos del niño que usted vio crecer No hay inconvenientes, saludos del niño que usted vio crecer